La canción que guía la unión Muy en alto, los grandes ideales Ellos son la virtud y el amor Carlos, Albetis Aguirre Ejemplo de nuestro gran Perú Anhelabas ver grande tu tierra Y a la vez ver muy grande el Perú Ancash, tu cuna querida Te trajo al mundo con amor Hoy te damos las gracias por eso Y también por tu gran fundación Anhel, una de grandeza De alumnos con ardua decisión Implantaron un día cualquiera Quizá fue la mejor decisión El día más feliz de las madres El Perú no fue la excepción En rendirle a la madre peruana Su homenaje con gran emoción Los gallerinos cantemos alegre La canción que guía la unión Muy en alto, los grandes ideales Ellos son la virtud y el amor Muy en alto, los grandes ideales Ellos son la virtud y el amor